Vale, pues vamos a ello. Empezamos. Estamos aquí con Juancho Marqués, uno de los artistas más reconocidos de la industria musical de la música urbana. Es una persona que lleva muchísimos años sobre los escenarios y para mí es un placer porque encima, no sé si debería decírtelo, soy fan tuyo, escucho tu música y estoy encantado de que estés aquí. Muchas gracias, yo también estoy encantado de estar aquí. Oye, la pregunta que le va a todo el mundo al principio es, si alguien no te conoce, a pesar de que yo haya hecho una entradilla tuya, ¿cómo te definirías? Bueno, soy Juancho Marqués, creo que mi nombre me define también en parte. Soy compositor, hago canciones desde hace bastantes años. Soy sociólogo también, aunque me falta una asignatura de hace unos cuantos años, pero en términos personales creo que lo soy. Y bueno, pues un chaval normal, de gran juez, de pueblo, con mentalidad parecida a la que tenía desde mucho antes de dedicarme a la música. No creo que haya cambiado tanto en ese sentido y un chico normal. Oye, ¿no tienes la espinita clavada esa de esa asignatura solo para no tener que ponerle el apellido a toda la explicación? Sí, sobre todo por no explicarlo, porque siempre lo cuento. Yo ahora mismo tengo más créditos que… cuando yo empecé no había este tema de los grados. Yo tengo un año entero más hecho que un graduado de ahora. Entonces, a nivel de conocimientos, tengo un año más de conocimiento que cualquier persona que se gradúe ahora. Pero no tienes el título. Pero no tengo el título. Es el gran fallo. Oye, llevas muchísimo tiempo encima de los escenarios. Creo que eres un representante, junto a Hijos de la Ruina, de lo que fue un cambio en la música rap. Y pusisteis, conscientemente o inconscientemente, ese nombre con el que te he definido, que creo que a mucha gente le da rabia, que es lo de la música urbana. O sea, había gente que algunas de las canciones que hacíais, más incluso tú que lo que hicieron Hijos de la Ruina o vosotros con Sweet Soprano, no lo consideraban rap. Entonces, había que crear un nuevo nombre para esto, porque llamarlo pop era demasiado… era extraño. Llamarlo música indie también se quedaba fuera. ¿Tienes tú esa sensación de que eres de los primeros que en España se fue por otro lado? Mira, con lo que decías de sentir de cómodo con música urbana, con rap, yo creo que al final las personas, para entender las cosas, necesitamos conceptualizarlas. Entonces, entiendo que no era una primera parte, pues todo era rap. En el momento en que empieza a crecer, se empieza a diversificar, quizá la diferencia entre sonidos, estilos y discursos no cabía, a lo mejor, en esa palabra. Entonces, se busca otro y yo creo que se empieza a utilizar lo de música urbana para conceptualizar todo esto que ya era más grande. A día de hoy, al final, la música urbana se ha convertido en el pop y hay tantos estilos como artistas casi. Entonces, quizá cada vez se necesiten como renovar este tipo de nombres para entenderte o identificarte. Al final también tenemos esa necesidad un poco de identificarnos bajo un concepto u otro. Yo me acuerdo cuando estudiaba Sociología, por ejemplo, hablando del tema de las modas, pues hablaban de alguien que dice que no sigue modas. Tú en el momento en el que utilizas la ropa para algo más, que quita parte del frío, en el momento en que sales del taparrabos, ya te estás definiendo, ¿no? De alguna forma, hasta la forma de vestir también comunica cosas de ti mismo, ¿no? Entonces, incluso, aunque no siga modas, sigue la moda de la antimoda. Todo tiene un término. Pero, bueno, al final creo que cómo lo definas o cómo no, pues creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la necesidad que tenemos los humanos de conceptualizar las cosas para entenderlas. Un amigo mío siempre me decía que lo que no tiene palabras no existe. Era un poco de esta manera. Imagínate, por ejemplo, esta mesa para nosotros es una mesa blanca para un esquimal que tiene 100 palabras para definir el blanco. Su visión del mundo es diferente viendo este blanco, el blanco de los fuegos que tenemos ahí o los que tenemos ahí, ¿no? Y para nosotros todo es blanco porque entendemos también el mundo a través de las palabras. Entonces, creo que tiene que ver un poco con esto. No sé si me debía la pregunta, creo que me decías que si me identificaba con… Creo que si tú fuiste uno de los primeros que cambiaron, que hicieron evolucionar el concepto de la música rap a otras cosas. A ver, yo creo que sí formamos parte de una etapa en la que hubo un cambio fuerte, ¿no? De hecho, con esto de la conceptualización, a nosotros nos definían como underground. En aquella época era como estamos dentro del under, ¿no? Fíjate que underground, creo que hasta el año pasado que firmé un contrato con Warner de distribución, no había firmado un contrato discográfico. De hecho, a día de hoy tampoco lo he firmado como tal. Te ha dado la mano, te ha dado un contrato de palabra. A ver, si firmas contrato de distribución o gestionas… Al final, sí hay gente que está gestionando tus derechos o tus royalties y entonces hay partes que cedes, pero que como tal siempre tienen el control de mi música. Entonces, underground de alguna forma hemos sido siempre y en esa época más todavía que no habíamos firmado absolutamente nada. Pero a mí no me gustaba que me definiesen como underground precisamente por eso, porque al final lo identificaban con un tipo de sonido o un tipo de imaginario de lo que la gente entendía por ese concepto de underground. Y yo, aunque fuese underground, no quería que eso me limitase. Porque al final, cuando te conceptualizan con algo, ya tienen el imaginario como que tú eres eso. Y yo no creo que yo sea una cosa u otra. Prefiero… O sea, es que además mi forma de ser es un poco así. Yo siempre me he juntado con muchos tipos de personas, creo que nunca he sido parte de ningún sitio, sino parte del movimiento. Quizá tenga un poco de cada espacio en el que me muevo, pero mucho de ninguno. Entonces, no quería que me identificasen con underground, aunque lo fuese, porque eso para mí era un factor limitante. Que quizá es lo que pasa cuando me decías que la gente no se siente cómoda con el término rap o música urbana. Pasa un poco eso, que a veces entra dentro del imaginario de lo que la gente entiende como ese concepto y tú a lo mejor no te quieres definir como esto. Entonces, pues eso nos pasaba en esa época. Pero sí que creo que fue un cambio muy fuerte. O sea, a día de hoy, alguien que sale a la palestra de alguna forma, como se ha convertido en un nuevo pop, de alguna forma, el que sale ya de repente lo revienta. En aquella época, en vez de ser un pastel así, pues era un pastel así. Pero dentro de ese pastel, yo recuerdo el boom que fue dentro de la escena cuando aparecimos nosotros. ¿Qué pasaba? Que antes estaba YouTube y ni siquiera nos preocupábamos en monetizarlo. O sea, nosotros de hecho subíamos un link. Aquí tenéis el tema, chavales. Y había otra gente que lo subía y no nos preocupábamos de eso. No había Twitter, no había… Bueno, Twitter acababa de empezar. No había Instagram, no había TikTok, ni mucho menos. Entonces, era otro concepto, ¿no? Que, por un lado, lo que te digo, no era hacerte tan viral, pero a la vez tenía un romanticismo que creo que a día de hoy a veces se pierde, ¿no? Por ejemplo, nosotros no pensábamos precisamente por cómo estaban las cosas en el sentido de que no había unas redes sociales potentes, no pensabas en hacerte el número uno o en molar más. En el proceso de composición nunca pensábamos en… O sea, buscábamos más esa parte de ganarte el respeto, el reconocimiento, de ponerte un hombre en la calle, más que el hecho de ganar dinero o molar, ¿no? Y a día de hoy eso lo ves con chavales nuevos que empiezan a currar que ya antes de hacer la canción están pensando en hacer el tren de TikTok, ¿sabes? Y nosotros queríamos hacer música por amor a la música. No quiero decir que todo el mundo sea así, evidentemente, pero que hay un pozo ahora de que hay un mercado, hay una industria, hay un imaginario. Y nosotros creo que en ese sentido cambiamos muchas cosas y creo que esa parte más romántica era más habitual que ahora. Tengo la sensación de que tú no has caído en eso de buscar la parte de TikTok, de que tú estás haciendo tu música sin esa sensación. De hecho, tu último disco, no estas últimas canciones que han salido en verano, Paraíso, lo has contado muchas veces. No tienes esa ambición de intentar arrasar en TikTok, intentar arrasar si las visitas llegan bien, pero fue un proceso que creaste tú, que te fuiste a componer y lo que querías era hacer música. Claro, a mí sinceramente me aburre. Hay veces que cuando pienso en tener que readaptarme, me he tenido que readaptar tantas veces. Ya pasó la época cuando estaba Twitter, apareció Instagram, cuando cambia la nueva forma de comunicar. Nosotros veníamos de la época en la que había que hacer pegada de carteles y de repente te das cuenta que la pegada de carteles no influye. La forma de comunicar va cambiando constantemente. Y ya sí que llega un punto en el que estar como al día de todo este tipo de cosas a mí me agota, sinceramente. Entonces, intento asesorarme y que me ayuden un poco dentro de mi oficina, del departamento de marketing y comunicación, que me ayuden un poco a gestionar este tipo de cosas porque me aburren. Entonces, cuando apareció TikTok, de primeras a mí me generó rechazo. Luego entiendes también que a día de hoy es una nueva plataforma, que el 80% de la música se descubre por ahí y dice, bueno, quizá tenga que estar. ¿Cómo estar? Pues esa es la cuestión en todo caso, ¿no? Hacer una transición en la que yo no me voy a poner a hacer cosas como si tuviese 15 años, porque no los tengo. Entonces, creo que utilizar a lo mejor esa herramienta adaptada a la forma de comunicar o de ser mía, sin que sea una cosa de… Iba a decir, no quiero faltar a nadie, pero tampoco quiero hacer como el Iker Casillas, ¿no? O sea, prefiero hacer una adaptación un poco más acorde a la edad que tengo, ¿sabes? O Fernando Alonso nominado a mejor TikToker del año. Cuidado ahí, ¿eh? Sí, sí. Ahí está. Es que tampoco chequeo mucho. No veo mucho TikTok tampoco. Entonces, ¿merece la pena? No creo, no creo. Yo tampoco lo veo mucho. Oye, entonces, ¿te cuesta a ti verte como un producto a ti mismo? No me cuesta verme como un producto porque yo entiendo que al final lo eres. Tu nombre es una marca y eres un producto. Otra cosa es que… El problema no es el producto. El problema es qué tipo de producto seas. O sea, hay productos que son de calidad y hay productos que no lo son. Entonces, yo entiendo mi música como un producto. Al final es algo que vendes. En el momento en el que tú publicas algo y lo lanzas a la calle para que alguien lo escuche o lo compre, ya lo estás vendiendo. Entonces, la cosa es cómo vendes ese producto. La forma es importante. Pero yo no te veo a ti pensando, guau, tengo que ser un tiburón del marketing, tengo que hacer esta campaña. Claro. Lo que intento hacer es como ese producto no pensar en construir las cosas a priori pensando en vender. Sino lo que hago es hacer las cosas de corazón con la gente que quiero, de la forma que quiero. Y una vez que las hago, luego me planteo cómo puedo hacer que la gente lo entienda, cómo puedo comunicarlo. Pero eso es a posteriori, a priori. Es lo que te decía antes, de cuando los chavales están pensando antes en el tren de TikTok o en cosas así, antes de… O yo me he visto en sesiones de composición con gente. Yo, aparte de hacer mi música, también compongo para otros artistas, por letras, melodías, así. Y a veces también cuando te llegan y te dicen, no, vamos a pensar algo catchy. O sea, catchy como algo pegadizo. O vamos a hacer esta canción pensando en un asíncron, buscando que te sincronicen la canción. En un asíncron para que no lo entiendas, pues, el que tu tema lo pongan en una serie de televisión, en una película, lo que sea. Es decir, bueno, vamos a intentar hacer una buena canción. Si ya antes de componer estás pensando en hacer algo pegadizo o estás pensando en hacer algo que pongan en una televisión, vas a hacer… no vas a hacer algo artístico. La de chingles, ¿no? No, pero la diferencia… De publicidad. Sí, al final te conviertes en una especie de publicista. Entonces, de alguna forma, para mí esa es la diferencia clave entre el arte y el diseño. De alguna forma estás diseñando. Me parece lícito también, pero no estás haciendo algo artístico. Algo artístico no se plantea en ningún momento el si va a molar o no. Creo que lo que buscas es generar interrogantes en la otra persona, hacerle pensar o cambiar cosas, y hacerlo de una forma como mucho más pura, de corazón. Eso no significa que luego yo con lo que hagamos intente comunicarlo, intente sacarle también partidos económicos, evidentemente. Pero no a priori, porque si no al final estás diseñando algo, ¿sabes? No estás haciendo algo artístico. Entonces, yo, por ejemplo, cuando veo ahora las canciones de hoy en día, creo que se acercan más a eso que a un diseño buscando otro objetivo, que es el hecho, que es un objetivo creo más narcisista, el hecho de que la gente te conozca más, de molar más, no de hacer algo con verdad o con pozo, independientemente de que funcione. Yo el otro día escuchaba a Robe, pues una entrevista hace tiempo, ¿no? Que decía, lo que más se escucha es lo mejor. Y dice, pues yo creo que no. Y dice, Beethoven igual no lo escucha mucha gente, mucha gente a mí no me parece una mierda. Dice, no, es que es justamente eso. Es decir, el que algo sea bueno o no, no depende de alguien. Es esa entrevista en la que dice, la gente es gilipollas, por lo tanto, te escucha a todo el mundo que estás haciéndolo mal. Exactamente. Y cuando estás con compañeros, amigos de la industria y tienes este tipo de conversaciones, ¿te decepcionan la mirada o el concepto de algunos de esos compañeros que tienen tan claro que lo importante es llegar a las cifras? ¿Está en los camerinos cuando vais a salir a tocar este tipo de conversaciones? A ver, no me decepciona porque yo sinceramente respeto cada forma, cada uno entiende las cosas como son. A mí me aburre, ¿sabes? Cuando llego a un sitio y la gente está con conversaciones todo el rato de lo mismo, a mí es algo que me cansa. Quizá en otra etapa de la vida me parecería más interesante, ¿sabes? Ya a día de hoy es que no aspiro a este tipo de cosas. No me gusta estar en círculos en los que todo el rato se habla de esto, en el que hay mucho posturío, en el que se convierten en cosas superficiales. Yo al final hago esto por otras razones. Yo hago música porque la hago con mis amigos. Si tuviese que trabajar con gente que me tramitiese otra cosa, incluso que me fuese bien, no lo haría, ¿sabes? Y además no lo digo falsamente en el sentido de que yo renuncié a un grupo que funcionaba bien por ser más feliz y dejé de tocar para mucha gente y empecé a tocar para 40 por ser más feliz. O sea, que ya lo conozco, ¿sabes? Ya he vivido eso. Por suerte quizá también ese tipo de experiencias también me hacen decirte lo que te estoy diciendo ahora. Pero yo ese tipo de cosas, pues, bueno, todavía si son chavales de 20 años así lo entiendo. A mí lo que me sorprende cuando hay gente con 30 y pico, 40, es decir, tío, ya sabes, ya me parece más aburrido todavía. O sea, un chaval entiendo que tiene su proceso y que entiendo que tiene que probar cosas y ver lo que le gusta o lo que no. Entiendo que quiera, pues eso, que quiera estar ahí un poco y molar, pues lo puedo entender. Pero con gente más adulta no, y a mí me aburre bastante. Tengo la sensación de que has cogido un poco de distancia con cierta parte del rap. No sé si es al revés, si en tu día a día te centras en ello. Y me interesa saber cuál es tu perspectiva, sin meterte mucho en el clipbaiteo, de estas generaciones anteriores a ti, que se han tenido que renovar, han tenido que sacar videoclips, han tenido que igual intentar ser más catchy, como has dicho antes, de gente que parecía que estaba en las antipodas de eso y que su rap era puro, que su rap tenía que mantenerse. Y ahora han tenido que renovarse casi por obligación, a punta de pistola. Pero, o sea, como la pregunta, ¿han entendido el contexto? Desde tu perspectiva, que diría que te está funcionando bien y que tu renovación ha sido igual más arriesgada que la suya, pero tú la has jugado en unas edades en las que te puedes permitir renovarte de una manera más natural, más espontánea. Cuando ves a, por no decir nombres, a Menganitifum y cualquier otro, haciendo estas canciones con 45 años, 50 años, intentando llegar a nuevos públicos, ¿qué opinas? ¿Sabes? Yo creo que tiene que ver un poco con el imaginario de la infantilización de la música urbana del rap. O sea, yo creo que cuando algo no encaja bien es cuando, lo que dices tú, las generaciones que venían antes de nosotros, de repente, nosotros, que a lo mejor enganchábamos a gente joven, joven, pues desde 16 hasta 20, cuando éramos nosotros chavales... Un momento que arrasasteis con eso y revolucionasteis la música. Claro, ¿qué pasa? Que primero, seguramente el ciclo de vida del rap no ha sido tan amplio todavía. O sea, no ha tenido tanto tiempo como, a lo mejor, el rock como para que haya trascendido a todas las generaciones. Cada vez va trascendiendo más, ¿no? Porque al final esos raperos ya tienen 40 y pico, 50, ha habido oyentes que tienen esa edad. Entonces, cada vez vamos viendo esa evolución. Y en ese momento, pues en ese contexto todavía sigue siendo una música joven. El problema es cuando alguien ya ha cumplido esa edad, entonces ve que lo que funciona son estos chavales que hacen esto para esta gente joven y esas personas intentan hacer lo que hacen estos, ¿sabes? Entonces, a mí eso también, como yo me acuerdo cuando yo era más joven, ver un poco artistas que intentaban adecuarse a esto y yo decía, coño, no hagas esto. Si tú a lo mejor me puedes contar cosas que voy a vivir yo dentro de 10 años y que me van a parecer interesantes. Lo que no me parece interesante es que tú te disfraces de joven, porque es un poco la figura de Montgomery Barnes con la gorra, ¿sabes lo que te digo? Entonces, ahora cuando yo lo vivo, funcione más o menos, es lo que te digo. Te decía antes, no me voy a poner a hacer yo cosas de lo que hacen los chavales en TikTok, que entiendo que los chavales lo hagan, lo que no entendería es hacerlo yo, ¿no? Comportarme como si tuviese 20 años porque no los tengo. Entonces, creo que también es interesante que cuente cosas adecuadas a la realidad que vivo ahora. Y si la realidad que vivo ahora no es estar en un parque fumando porros, sino es estar currando en una oficina o, ¿sabes lo que te digo? Creo que me parece más interesante contar tu verdad, no disfrazar tu discurso para parecerte a lo que está funcionando, ¿sabes? Yo cuando escucho a un artista lo que me interesa es que me cuente su movida, aunque no tenga que ver con la mía y que vea realidad en eso, ¿no? No que se disfracen, ¿no? Entonces, creo que a veces quizá a lo mejor esas personas pecaron de eso. Yo, por ejemplo, creo que tiene la suerte de aprender a través del error de otros. Luego, espero que también otra gente aprenda a través de los mismos errores. Claro, sí, que al final eso es la evolución, ¿no? Pero me acuerdo de eso y era algo que pensaba, ¿no? Entonces, por eso, ahora que me pasa algo me funciona o no me funciona, lo que no me planteo, o sea, me planteo en cómo mejorar esto, pero no me planteo en hacer lo que está haciendo Quevedo o lo que está haciendo Saico o lo que está haciendo los chavales porque son chavales, ¿sabes? Y es su movida y es diferente a la mía, ¿sabes? Entonces, no, ¿sabes? Cada camino es único y creo que si intentas como hacer algo que no tenga que ver con tu generación, al final la gente lo nota y desconectas tanto con los jóvenes como con los adultos. Y eres víctima de los likes porque tuve una entrevista con Omar Montes y con Lilia Topuria en el que me reconocían que sí, que a ellos una canción que funciona peor de lo que esperaban les acababa doliendo y les acababa embajonando el día. A ver, si me preguntas si soy víctima de los likes, te diría que te iba a decir cero, quizás no cero, pero reconozco que hace años era algo que me importaba muchísimo que seguía mucho también por la preocupación que tenía. A día de hoy cada vez menos. O sea, me importa en el sentido de que eso provoque que la rueda siga girando, que pueda funcionar, que pueda seguir girando, que pueda pagar los sueldos a la gente que trabaja conmigo. Me preocupa por eso, pero soy cero víctima del likes. O sea, yo no tengo todas las notificaciones desactivadas, yo no miro si sube una foto cuántos likes tiene. Hace tiempo que ni me matece subir, o sea, no comparto mucho contenido personal, no por nada, sino porque es como que si estoy viviendo algo, realmente no estoy pensando en, joder, esto lo tengo que grabar para contárselo a mis seguidores. O sea, me la suda, y cada vez más. Entonces, víctima del likes creo que no soy, porque es que no le presto mucha atención. ¿Sabes? O sea, y me gusta, por ejemplo, si sube una canción, me gusta la primera hora, las dos primeras horas, ver un poco la sensación que genera. Ver si está funcionando bien o no, eso sí me preocupa. O ver qué comenta la gente. Pero luego no estoy revisando, no miro, es que me da igual, es que me parece una pérdida de tiempo. Y luego al final también, o sea, creo que irte a, o sea, obsesionarte con eso tampoco tiene mucho sentido. Simplemente ya con saber la información básica, de si funciona algo o no, a mí me sobra. Te veo muy, muy maduro. Nunca he dudado de ello, pero... Mayor, mayor, lo hacemos mayor. Le decía, de hecho, a quien te acompaña ahora mismo, que si igual a las 12 de la mañana para un artista era una hora muy pronto, a la hora en la que estaba grabando esto, y me decían, no, tranquilo, con Juanche Márquez a las 12 de la mañana está despierto. A ver, a las 12 de la mañana, antes era mi hora de despertar. A día de hoy me despierto a las 8, pero antes me despertaba a las 12 y media a las 12. Son cosas que se van notando. Entonces, no sé si, por todo lo que me estás hablando, no eres víctima de los likes, no te veo como con una ambición desmedida detrás de conseguir los mayores números posibles, pero no sé si me podrías explicar a mí y a toda la gente que no está tan dentro como tú, es decir, el 99,9% de la gente, cómo funciona el mercado de visitas en la música respecto a YouTube, Spotify y Apple Podcast, porque es algo, bueno, no sé, Apple Podcast, no, Apple Music, es algo que siempre no me queda claro. No sé, hay canciones que están funcionando bien en YouTube, pero luego en Spotify no tanto, el videoclip cambia totalmente todo. A ver, una de las cosas que más importancia tiene es el hecho de las listas. En Spotify, por ejemplo, el hecho de que te metan tu canción en una lista que tiene 500.000 o un millón de seguidores es determinante. Y el hecho de que no te metan también es determinante, porque al final que una canción se viralice influye este tipo de cosas. Luego también en TikTok, por ejemplo, que tu canción se acaba en TikTok, que luego también a veces hay campañas detrás o algún TikToker que lo ha potenciado. Pero muchas veces, lo que hablábamos antes, el hecho de que una canción funcione o no, fíjate, por ejemplo, la de Íñigo Quintero, la sacó hace un año y pico, que se ha hecho viral ahora, pues de repente la sube alguien, no sé quién la subiría. Lo estoy preguntando un poco por el fenómeno, me da curiosidad cómo fue. No sé qué saldría, por TikTok empezaría a sonar o algo. Sería un cúmulo de cosas, imagino. Sé que alguna influencer, no sé si Dulceida o alguien así había subido, pues luego supongo que más gente, luego supongo que también tenéis listas. Aunque la de Mania sea número uno de la de Mania, algo ha tenido que pasar. Claro, claro, por eso digo que a veces, más allá de que la canción sea buena o no, que influyen más cosas, ¿no? Porque ha habido canciones que no son muy buenas, que se viralizan, y canciones que son muy buenas que se quedan atrás. Es lo mismo de antes. Entonces, muchas veces eso depende de la gente que tenga detrás, depende de los propios editores, de las plataformas que decidan, que a veces son cinco personas, que decían esta canción entra aquí, y eso es determinante para ti a veces, y eso es incontrolable. Entonces, muchas veces también obsesionarte por eso, decir, bueno, yo me obsesiono de lo que puedo controlar, que es intentar hacer canciones buenas. Hay una parte orgánica también, de que una canción muy buena, pues a lo mejor al final sale a la luz. Pero hay gran parte, por no decirte la mayoría, que no puedes controlar y que no depende de uno, ¿sabes? Es así. Son los más buscados, porque yo me acuerdo que había una época cuando el verificado en Instagram le parecía importante a la gente y demás, que si el influencer de turno que no estaba verificado conocía a alguien que trabaja en Instagram, lo iba a acosar toda la tarde, toda la noche para intentar que le disen el verificado. Y ahora, si tú me estás diciendo que hay un grupo de personas en Spotify España que se hicieron que canciones... Bueno, Spotify no, me refiero en todas las plataformas. Sí, a ver, su trabajo, son editores que decidirán, pues tendrán, a ver, todas tendrán, se reunirán con las diferentes compañías. ¿Esas personas existen? ¿Tienen nombre y apellido? ¿Trabajan en la sombra? Sí, no, a ver, yo conocí a alguno, algunas que me han presentado, pero que no los conozco personalmente, o sea, la mayoría no los conozco personalmente, ni recuerdo ahora quién son. Ni tampoco sé, seguramente puede ser algo interesante. O sea, a mí me gustaría también conocer un poco más cómo funcionan este tipo de cosas, pero sí que sé que es más o menos así, de que al final también las listas influyen mucho. Luego también la propia plataforma tuya personal, si tiene muchos seguidores, pues también influye en poder difundir un poco más tus canciones de forma orgánica o no. O sea, creo que hay un... Al final, el que una canción triunfe o no triunfe, creo que está sujeto a muchos factores, de los cuales los controlables es una pequeña parte. Entonces, creo que todos son importantes. La parte esa de que las plataformas potencien la que tu canción se viralice es importante. Muy importante. En parte te pregunto a ti, porque igual estoy quedando muy fanboy cuando digo esto de la revolución. Estoy hablando casi siempre de la música española. No sé el impacto que habéis tenido en Latinoamérica, que alguno habréis tenido, por supuesto. También fuisteis revolucionarios. Siempre pongo a Suits Soprano al lado de Hijos de la Ruina. Estuvisteis además colaborando bastante. Tenéis muchas canciones juntos. Conciertos, recuerdo también conciertos en los que os hacíais vosotros gran parte del concierto con ellos. Fuisteis revolucionarios en el concepto... Pillasteis el rollo de que no había que sacar un disco en su momento y que había que sacar singles, canciones sueltas, en vez de esperar un año y medio para sacar un conjunto de canciones. Entonces, ¿todo esto cómo ha afectado? Normalmente, déjame plantearlo como... Normalmente, un artista coge y dice, vale, voy a ir sacando canciones, las voy a meter todas en un disco final. ¿Cómo sabes tú qué canción es la que te vale para single? ¿Sueles acertar finalmente en las canciones que crees que más impacto van a tener? ¿Funciona así? Creo que antes tenía más intuición o más capacidad de saberlo. ¿Has fallado en este disco con las que pensabas que iban a ser los tops? A ver, he fallado en el sentido de que ha sido la inversión más grande de mi vida, lo que más tiempo me ha ocupado y lo que menos impacto ha tenido en proporción a todo el trabajo que he desarrollado. O sea, creo que la gente no es consciente de todo lo que he hecho ni le ha dado la profundidad al disco en general. Te lo digo sobre todo no en comparación con otros artistas, en comparación conmigo mismo. Creo que a veces le han dado importancia a cosas que he hecho que no tienen tanta y creo que este disco es mucho mejor del impacto que ha tenido. No solo para mí, también para toda la gente que trabaja conmigo. Que hay veces que nosotros en un concierto mismamente planteamos el concierto para tocar lo que a la gente le gusta, evidentemente, porque al final es para la gente. Entonces no voy a tocar todas las marcianadas que tengo, pero algunas sí nos gusta tocar. Entonces hay veces que tenemos que plantear entre tocar un tema u otro de cosas que la gente conoce menos y que son lo que más nos flipa a nosotros por el hecho de que no tiene tanto impacto. Entonces, bueno. ¿Crees que estabas hablando de esas canciones marcianadas y yo siempre me he planteado si hay lugar para los conciertos por época? Es decir, tienes una canción con Vic Mirallas que se llama Cuando no estoy yo, que a mí me pegó mucho, pero creo que no la voy a escuchar nunca, cantada por ti. Porque fue una canción que salió en su momento y creo que no es de las que entra de Vic Mirallas en tu set list. ¿Existiría esa posibilidad de, tú crees en el futuro, de concierto del primer disco, concierto del segundo disco? ¿Eso crees que tiene algún tipo de visión económica, tratabilidad o algo de eso o es una marcianada mía? ¿No te gustaría a ti coger y decir Robe, quiero ir a tu concierto, pero quiero que me cantes los clásicos que ya no cantas? ¿Eso tiene alguna salida? Puede ser interesante, lo que pasa es que también es un factor limitante. En principio, nosotros lo que intentamos precisamente por eso es como tocar un poco los palos de, al menos algo de todos los discos. Ahora en el Wizzing, por ejemplo, estamos planteando incluso recuperar temas más antiguos que la gente también conoce, por hacer un poco en mix. Pero es verdad que, no sé, a mí me pasaría, que si vas a un concierto de X artista, a lo mejor el último disco no quiero ni que lo toque. Me ha pasado con Estopa. ¿Ha sido a ver Estopa alguna vez? No, no lo he visto en directo, pero he pensado en ello. Fíjate que he pensado en ello, que pasa, yo que sé, a lo mejor Artie Monkeys o no por nada, no porque el último disco sea malo, pero yo recuerdo el impacto que tuvo para mí los discos anteriores, cuando era más chaval, entonces a lo mejor lo que más me apetece escuchar. Yo lo entiendo, pero claro, pones el límite, ¿qué tipo de concierto haces? O sea, o haces un poco de todo o a lo mejor puedes hacer conciertos pequeños que digan, mira, voy a cantar este disco. Yo flipé, por ejemplo, mira, The Blues, que es un disco que saqué en 2016 justo cuando me separé del grupo. Aquí, en España, ya te digo, me planteé dejar la música porque digo, no funcionó. O sea, el primer concierto de 40 y pico personas, luego 80. Sí que es verdad que en Madrid vinieron 400, que bueno, en Madrid más o menos, aunque sea, eso siempre me ha funcionado. Pero era casi ninguna, quitando dos o tres, ni casi ninguna pasado de 100 en toda la gira. Y dije, bueno, pues esto, o sea, el rollo salía a tocar y ganar 40 pavos o 50 pavos, ese rollo. Fíjate, fui a México a tocar el año pasado y todo el mundo me pedía canciones de blues muy fuertes, ¿sabes? Todo el mundo. O sea, la gente ofendida porque no había planteado cosas. Digo, si es que aquí las cantaba y no podía cantarlas. Y a mí hay canciones de este disco que me parecen de las mejores letras que he escrito nunca. Por ejemplo, Plataforma o es una de mis letras favoritas, creo. Y allí me la pedía todo el mundo. O sea, terminaron la gente en el público pidiéndome esa canción. Y no tenías forma de arrancarla porque no la tenía preparada. Y no sabía si iba a recordar bien la letra. Pero dije, todo el mundo allí, ¿sabes? O sea, pues lo que aquí la gente no le da importancia allí, le da importancia a todo el mundo. Todo. O sea, no te digo uno. Es que si te hubieses obsesionado más con los números, hubieses visto las vistas que tenías en México y te hubieses tirado para allá. Yo sé. Es que es tan difícil predecir las cosas. Oye, has mencionado el Withing, que estás en medio de una gira, empezaste en octubre, tienes conciertos hasta abril y luego ya lo de verano que es la típica gira que tenéis la mayoría de los artistas, voy a decir urbanos, pero en general es un buen momento para rodar. El Withing es el concierto más importante de tu vida. ¿Te da vértigo? No. Ya no, ya que... El otro día me he entrevistado también de Withing y me venía con esa, ¿no? Un poco de... O sea, de... Joder, que flipo, ¿no? Con Sabina que vomitaba antes de tal a pasar de los años, fíjate la importancia. Yo creo que soy una persona que le da muchísima importancia a su música, que soy súper perfeccionista, que normalmente ese tipo de conciertos me pongo más nervioso porque son tantas cosas que preparan nuevas que no todo sale bien, entonces estoy rayado por que no salga bien y lo disfruto menos, sobre todo en el arranque, por eso. Pero no me pongo nervioso por el hecho de que haya gente, de que no se queda al revés. A mí me parecen los conciertos más fáciles porque la gente va a verte con... Joder, te acompaña en todas las canciones, canta contigo todas, a mí eso es lo fácil. Más difícil para mí es cantar para 10 personas y que no te conozca nadie viéndote la cara, ¿no? Que creo que eso me da más vergüenza, creo que me da más miedo, pero cantar entre miles de personas que están ahí porque quieren verte y, ¿sabes? Y quieren cantarse todas las canciones contigo me parece relativamente... Claro, ven a verte triunfar, ven a verte que te salgan bien las cosas. La gente te lo hace muy fácil, yo sé, nuestros conciertos también creo que mola mucho eso, que todo el mundo canta todos los temas, hay una energía buena, el ambiente bueno también, yo creo que una cosa que he aprendido con los años también, no solo viendo mi ejemplo sino el de otras personas, tanto el positivo como el negativo, que al final, en líneas generales, también la gente te devuelve lo que le das, ¿sabes? Y yo creo que también he cuidado mucho la gente que me ha acompañado y al final la gente me ha devuelto eso, entonces al final siempre, no sé, no recuerdo, en el concierto no ha habido pelea, no hay movida, la gente está de buen rollo, la gente súper agradecida, ves a uno que se emociona, una que se ríe, que baila, pues yo digo que no me pongo nervioso porque en general ya lo conozco y la gente me lo pone muy fácil, ¿sabes? ¿Has tenido estos últimos años algún concierto raruno, igual un festival en el que no sabes cómo acabaste ahí y nadie te conocía y era extraño? ¿Alguna pinchada? Porque lo normal es que ya llega un plano en el que la gente te conoce y en el festival van los que te quieren ver. A ver, mira, te voy a contar una que vivía hace un montón de años, que estaba con el hombre viento, que no sé si estaba con el grupo o no, pero me dijo vente a un concierto, a un centro cultural, tal, vale, vas allí y te haces tres canciones. Va a pasar la tarde. Y te haces tres canciones, tal. De repente vamos allí, quedan cinco minutos para que empiece y había tres personas. ¡Guau! De repente se empieza a llenar, se llena entero el auditorio, pero la media de edad podía ser 85 años. Se habían llevado gente de residencia, no sé, se apuntarían como a la actividad del día, ¿sabes? Esto es lo que pasa hoy en el pueblo. Y tú imagínate que yo llevé de aquella época tres letras súper raperas y dije, what the fuck, de hecho me acuerdo que me canté una y dije, no, las otras dos no las hago, ¿sabes? Es que había una señora, y me acuerdo de una señora en el público que decía, ¿no nos podéis poner un paso doble? Y decía, ¿sabes? Era como un contexto muy raro. Ahí lo pasé mal, ¿sabes? Dije, estoy cantando aquí para señores de ochenta y pico años que ya simplemente por la velocidad de las palabras no se está enterando de lo que digo. Fue mi concierto más difícil probablemente. ¿Y no estabas tú para improvisar y cantarte una que conoces en ellos una de ese rato o algo de eso? No, no, no. Estaba jodido. Oye, hemos hablado de tu cambio en la música, de sales del grupo, el grupo funcionaba bien, igual todavía no funcionaba la música tan tan bien como funciona ahora, pero desde luego que te arriesgaste, vistes como un pequeño bajón y luego lo has subido hasta un punto que yo no sé si tú te esperabas o no. Y creo que una de las cosas que haces mucho es innovar, jugar con la música, ser músico y tienes una canción que ha salido hace poco que es la de las Tansuguerias que es, a ver si bien, As que tiñan que estar, ¿cómo surgió? Clavado, ¿eh? Perfecto galego. No hemos estado preparándolo antes. Nada más. Bueno, a ti te habrá tocado cantar en galego en esa canción, te ha tocado. Sí, un poquito. ¿Y qué tal? Bien, a ver, también ya me voy acostumbrando, cada vez lo entiendo mejor, he ido tanto a Galicia y trabajo con tantos gallegos que me voy un poco acostumbrando a muchas cosas. Entonces, cada vez que voy, pues bromeo e intentar hablar galego, ¿sabes? Todavía me cuesta más. O sea, me cuesta que no se habla galego, pero que cada vez lo entiendo más, entiendo más palabras, entiendo un poco las conjugaciones de algunos verbos. Bueno, me gusta como, a cada sitio en el que voy, me gusta intentar adaptarme lo mejor posible y si hablan un idioma que además es galego muy bonito, pues intento aprender lo que puedo. No me ha costado mucho. ¿Cómo has ido a grabar con ellas? Facilísimo, maravilloso, no sé, ellas son, son unas cantantes brutales, creo que tienen una pasión por la música increíble. Bueno, como percursionistas igual, Pandereteira son buenísimas. Para mí va a ser un aprendizaje también, porque ella viene de un folklore galego que no conocía tanto y tiene una forma de entender la música distinta, entonces como, ese tipo de retos, como de llevar a gente con realidades musicales diferentes y poner un punto en común, que el punto en común ha sido fácil, porque en lo personal creo que somos muy parecidos, hemos encajado muy bien, entonces al final es coger un poco esa esencia y con las capacidades de cada uno llevarla a un punto, pero no sé, fue una experiencia muy bonita y a día de hoy tengo una relación de amistad con ella precisamente por eso, porque creo que encajamos súper bien y fue súper fácil. Nos juntamos un día, en un día teníamos casi listo, luego la producción lleva más tiempo y demás, pero que la composición en general del día que nos conocimos fluyó tan bien que lo terminamos ahí. ¿Te gustan ese tipo de retos? Aprovechas, bueno, voy a tocar con unas personas que hacen un folklore que yo no he experimentado, ¿intentas ahí hacer algo distinto, crecer musicalmente o coges y dices, me lleváis vosotras? No, llevo años buscando eso, o sea, cuando me he juntado, si piensas un poco la gente con la que he colaborado, con Fue el Fandango, con María José Yergo, con La Moda, con casi todas las personas con las que he colaborado, no casi todas, pero gran parte de ellas vienen de un mundo diferente al mío. Entonces, a mí eso me gusta porque al final es un reto, o Iván Ferreiro, es que mucha gente que tiene otro tipo de estilos, pero al final creo que este tipo de personas como que comparten una visión también artística y de la vida, todas estas cosas artísticas te decían un poco de hacerlo por amor a hacerlo de verdad, por también aspectos personales de, yo qué sé. Incluso igual te da ilusión hacer este tipo de cosas distintas en vez de ponerte a componer. No, para mí lo que más, es que al final, es lo que te digo, al final es un aprendizaje, cuando gente tiene una visión distinta, creo que tú le aportas cosas y aprenden cosas de ti y esa persona te aporta. Entonces, al final, de cada sesión de composición con personas diferentes a ti, creo que sales un poco más sabio. Hablabas en un momento antes de que estuviste planteándote incluso dejar la música por el rendimiento que hubo, lo cual queda un poco extraño cuando el Juancho Marqués Maduro ha comentado que ya hace la música por otra cuestión distinta. A ver, siempre lo digo, tampoco soy un hipócrita, para mí hay unos mínimos. O sea, yo siempre y cuando tenga los mínimos cubiertos, lo demás, todo bien. Cuando me planteo dejarlo o no, no es por el hecho de que no me guste o demás, sino el hecho de que si eso te impide el pagar tus facturas o tal, pues si un día me pasa no se me van a caer los anillos por ponerme a currar en cualquier cosa como he hecho toda la puta vida antes e incluso durante mi carrera musical. Claro, claro, si no, si me refería acá al final, ahora mismo desde la perspectiva que tienes, a ti no se te puede caer todo de un golpe. Quiero decir, no puede haber que saques un disco y que el disco sea tan malo que no te dé ni siquiera para poder intentar seguir haciendo música. Tengo entendido que para este disco es el mayor gasto que has hecho, probablemente la gira que hagas sea el mayor desembolso que tengas, pero no van a pasar de escucharte 10.000 personas a 100. Sí, pero es complicado porque, por ejemplo, mira, ahora mismo estaba teniendo problemas por eso, o sea, nosotros estamos planteando una gira con 18 personas. Yo para que te hagas una idea, este verano en un festival les he tenido el caché más alto de mi vida y no solo no he ganado dinero sino que he perdido dinero en prácticamente todas las fechas. O sea, yo he pagado a todo el mundo pero yo no he ganado dinero cobrando más que nunca, ¿sabes? Entonces, la cosa ya no es el hecho de que puedas hacerlo, puedo hacerlo. Si me voy con un DJ yo solo me sacaría bastante pasta. Si tienes que pagar a 18 personas que tienes que dar de alta con buenos sueldos, con hoteles para 18 personas, con dietas para 18 personas, tienes que pagar tres furgonetas, tienes que pagar un equipo de escenografía, tienes que pagar, no sé, una mesa de 64 canales que te cuesta 22.000 euros. Me acabas de contar el documental de ese tangán que ha sacado, ¿sabes? O sea, esa movida. Sí, o sea, creo que en ese sentido compartimos la visión. Él seguramente tenga la capacidad, es que yo no he visto el documental, pero seguramente lo que está haciendo es esto, ¿sabes? Pues yo lo hago también al nivel que, pues, trabajar en una propuesta artística por encima de lo que generas. Y entonces yo me muevo siempre en esos términos, mi mamá de esta mañana tenía una reunión precisamente para esto, porque lo que planteo en toda la sala no voy a poder adaptar. Entonces, ¿qué haces? Ya te implica... Claro, te implica cambios. Entonces, si tú tienes unas expectativas de X y luego no es X, no es que no puedas vivir, evidentemente. Si yo voy con... O sea, puedo vivir de ello... Pero es lo que te digo, tú tienes ese pequeño plan B. Ostras, ¿no ha funcionado esto? Venga, pues gira con el DJ y por lo menos... Sí, lo que pasa es que no quiero plantearme ese plan B, porque al final yo entiendo lo que te decía, entiendo la música de otra manera, quiero hacer una propuesta buena de verdad, no quiero hacer algo por salir del paso o por sacarle dinero. Creo que la gente también se merece el respeto de que le ofrezcas un solo de calidad. También me gusta compartirlo con la gente que me acompaña, porque al final ya el batería, el bajista, el guitarrista, todos los que vienen conmigo son mis colegas, hasta la gente que son técnicos. Yo no entiendo tampoco esto... No tengo un grupo muy de mercenarios, entiendo que también a los músicos a veces pasa esto, que van cambiando de banda y así, pero yo, joder, que tengo ese punto como de fidelidad, de cuidarnos los unos a los otros, no me mola este tipo de cambios. Entonces, bueno, me muevo un poco en esos límites y a veces es complicado. Más de lo que la gente se piensa, muchísimo más. Sí, es extraño, porque tradicionalmente la gira era un momento para recaudar dinero. Entonces, es verdad que ahora hay patrocinios, hay visitas que entran, pero lo que nos contáis siempre cuando se hacen entrevistas de este tipo, que son cientos de miles de visitas para ver un poco de dinero. Entonces, al final, si tú tienes que gestionar, como has dicho, esos equipos, pierde un poco la esencia económica del sentido que tenía esto, pero pues lo que me estás diciendo en la entrevista... Sí, yo no sé, ya te digo, que no es no ganar dinero, o sea, en líneas generales suelo perder dinero en casi todos los conciertos que hago adentro. ¿En los de verano también? Sí. ¡Wow! Porque yo creo que la gira de verano es un poco más llevadera, ¿no? Es un poco... Más llevadera porque sabes lo que vas a cobrar, o sea, ya al final la diferencia es que cuando tú te contratan en el festival vas a caché, entonces ya sabes lo que vas a cobrar y lo que no. Cuando tú lo organizas y tu sueldo, de alguna forma, depende de la entrada que vendas, pues ya estás un poco sujeto a lo que la gente haga, pero ni aún con esas, o sea, la verdad que me he movido en pérdida, por lo que te digo, no porque tengo un mal caché, sino porque... No sé si me he flipado o me gusta mucho lo que hago, ¿sabes? Pero prefiero... Prefiero dar un show de calidad y hacer alguna propuesta artística interesante que ganar dinero. Evidentemente, lo que te decía, con unos mínimos, ¿sabes? También tengo unos mínimos por otro lado que de momento me dan. Si un día no me dan, pues tendré que ajustar las cosas. Oye, déjeme hacer un experimento que es el que te había comentado antes de que cuando escucho a un artista, muchas veces me gustaría saber la opinión que él tiene sobre su propio tema. Es verdad que he escuchado a Don Patricio decir que no puede escuchar el tema contando lunares, que no lo aguanta. Es una cosa que ya le supera. Pero hace una reflexión sobre cómo se ha llegado a esta canción, en qué momento lo compones, si pensabas que iba a funcionar o no, me parece interesante y he seleccionado una serie de temas. El primero es de tu último disco. Bueno, es verdad que ahora has sacado Barbate y esa composición de Summer Series, pero de Paraíso. Los ojos del nativo. Es una propuesta distinta. Te marcas 10 minutos, por lo menos en Spotify, no sé, por lo menos en YouTube se llega hasta ahí. Una propuesta visual también muy ambiciosa. Desde luego que ahí te tuviste que arruinar también haciendo ese videoclip, ¿no? Esa ha sido la mayor ruina de mi vida. Han sido 4 o 5 años de curro. No sé cuántos de mis ahorros. Miles de euros en algo que me habrá generado 600. O sea, ha sido una puta idea de olla de las mías. ¿Estás orgulloso con el producto final? A pesar de... A ver, sí, estoy orgulloso porque... Ahora, yo soy una persona como que necesita como materializar las cosas. O sea, soy una persona materialista en el sentido de bajar a tierra las ideas, no materialista en el sentido de comprarme un Lambo. Eso me suda la polla. Pero sí en el sentido de que tengo una idea, me asesino con algo y lo tengo que ver realizado, lo tengo que ver tangible. Y esto era mi... Era algo que quería contar, A nivel de ideológico, al final es una idea antropológica. Los ojos del nativo se refiere a ver los ojos a través del otro. Me lo puedes ver en cualquier contexto actual o lo que sea. El salirte de tu nocentrismo, el no pensar que tu visión del mundo es la única ni es la buena. Al final no hay una visión buena ni mala. Entonces, era una idea antropológica que quería contar y era algo que me interesaba de por sí. Y bueno, pues me enzarcé en hacer algo original que no pensaba ser ni algo visual ni algo sonoro exclusivamente, sino algo conjunto. Es decir, ¿qué pasaría si construyo algo pensando lo que escriba y la música al mismo tiempo que el vídeo? Era un poco la idea. Quería ser una pieza audiovisual construida simultáneamente. Claro, esto es complicado. Si vas a hacer una sonata, que es lo que es, utilizamos esta estructura de la música clásica para poder hacer esta composición en la que tienes que hacer 10 minutos pensando en un videoclip que además, para hacerlo más interesante, es inmersivo. O sea, era una movida 360 que tuvimos que ir a grabar a estudios de cine. El diseño sonoro es muy jodido también. El diseño sonoro y visual. Claro, tú por ejemplo, si en el vídeo pasaba una moto así, tú tienes que escuchar el sonido así y la música tiene que ver con eso. Al final, como, o sea, fue un puto tedio. Sobre todo, hacerlo yo, ¿he escogido bien la pieza para analizarla o no? Es que sobre esta pieza, si me empiezas a preguntar, te puedo estar hablando horas y horas de cosas del proceso, de detalles que tiene, o sea, tiene muchísimo detalle. Yo que sé de, siempre cuento, por ejemplo, un detalle de los batás, por ejemplo, que suenan al principio, o sea, en el principio de la segunda parte de la canción. Esto es un instrumento que se utiliza en algún sitio de África para hacer la llamada al dios o batalá, que es el dios de la sabiduría. Y se toca además sin que toque el suelo, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? O sea, el nivel de detalle que tiene esa pieza, ¿sabes? Un poco enfermizo, estabas ahí... Sí, por eso digo que es una... O sea, esto es para hacerle un documental aparte solo, no lo voy a hacer ya porque estoy hasta los cojones de... De perder más dinero con esta canción. De perder dinero y tiempo para que la gente no lo entienda, pero creo que... O sea, que... Para mí es la pieza de mi vida, aunque la gente no lo reciba como otras canciones, creo que es lo mejor que he hecho y que hemos hecho por la gente que me ha acompañado también. lo más grande que he hecho nunca. Está dividido en tres partes, incluso con distintos ritmos musicales, por supuesto. Yo desde fuera, igual sin haberme obsesionado cientos y miles de horas con ello, identificaba un poco el nacimiento, la adolescencia y joven adultez y luego la vejez. Sí, así es. Cuando lo construyes es con esa idea que otros elementos aportas sin ir a la precisión en esa división de las tres partes. ¿Qué otras cosas piensas? Yo lo he definido bien, al final es un ciclo vital. De hecho, por ejemplo, empieza con una nota pedal que empieza con un clink, que en realidad lo buscamos a propósito como si fuese el latido, como si fuese el pulso. En realidad tenía esa intención. Te fijas, empieza cada vez a avanzar más rápido y empieza la canción así y luego termina como apagándose esa nota pedal. O sea, que buscábamos eso, como hacer una especie de ciclo vital. Lo que cuenta es un poco mi experiencia de la vida, que es, creo que cuando eres niño eres mucho más puro, estás más sujeto a aprender, tienes los ojos más limpios, ¿no? Por eso en el vídeo aparece el niño con los ojos amarillos y luego se van transformando y se va convirtiendo en otras personas. Esto hablaba, identificamos al niño con los ojos amarillos, pero se transforman en otras personas porque habla de la importancia que tiene el entorno en tu comportamiento, ¿no? Cuando eres niño creo que en ese sentido eres más puro, pero cuando crecemos pues intentamos como, al final nos influye todo, intentamos como adaptarnos al entorno que vivimos y a veces nos comportamos como realmente, ¿no? Como realmente era tu niño interior de alguna forma y creo que en la última etapa de la vida al final te buscas volver a esa esencia, ¿no? Cuando has pasado por diferentes fases de la vida, por diferentes etapas, diferentes contextos, que te das cuenta que muchas de las cosas que renunciabas cuando eras niño pues a lo mejor las quieres recuperar, ¿no? Yo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo lo que es la sensibilidad o lo emocional. Yo creo que con el tiempo he descubierto que era una persona muy sensible y muy emocional y es algo a lo que he rechazado completamente durante mi etapa quizás, ¿no? Además de adolescente incluso me esforzaba en mostrar lo contrario, ¿no? Inconscientemente y luego te das cuenta y dices esto me hace menos hombre en realidad es al revés, creo que es una fortaleza, ¿no? También la sensibilidad bien entendida creo que es una fortaleza para construir muchas cosas, para crear cosas, para entenderte con muchas personas. Sí, pero en tu etapa de adolescencia, la madurez, en los círculos que te movías y demás pues no tenías este conocimiento que tienes ahora. Yo creo que en general también nos pasa todo, Con unas cosas u otras todo el mundo tiene su aprendizaje y dentro de ese proceso de crecimiento pues hay cosas que son buenas y cosas que no lo son. Pero lo que te digo, creo que en esa etapa somos un poco más los otros que nosotros mismos, ¿no? Entonces lo bueno que tiene la experiencia cuando me dices te veo más maduro, al final lo que te digo, ha pasado el tiempo, te da tiempo a revisar un poco lo que ha pasado a tu alrededor, te da tiempo a revisarte a ti mismo en otras etapas de la vida, tanto cuando eras pequeño como cuando has ido creciendo y en pensar por qué haces lo que haces, que es algo que lo pienso siempre hacia mí mismo y hacia los demás. Cuando veo algo siempre me pregunto por qué. Tengo un poco esta forma de pensar, También con lo que me decías antes de la música, digo, este que lo hace lo hace por de verdad o lo hace porque quiere por puro narcisismo, porque lo que quiere es molar, tener dinero, tener gente alrededor. Hay poca diferencia entre fama y prestigio, ¿verdad? Totalmente. Es una buena forma de definirlo. Claro, la fama es algo vacío, nimio, además es casi una droga, porque la gente que persigue eso nunca tiene fin, porque al final cuando ya conoces algo la ambición de repetir lo mismo no tiene gracia, y en el momento que lo pierdes además te conviertes en un yonki. Yo creo que quizás es un poco eso, sí que busco el prestigio de que la gente entienda lo que hago y lo acepte y lo respete, más que el hecho de la fama que no te lleva a nada, es una mierda. En realidad es algo sumo. Es algo que luego al final siempre acabas rechazando y que es algo que preferirías que no estuviese dentro de tu trabajo en tu día a día. Y es algo que un día te morirás y a lo mejor te recuerda a la siguiente generación pero la otra ya no, es algo que no va a ser duradero. Ya también me hace gracia también cuando la gente te habla de como de trascender que también me acuerdo yo de mí mismo hace 15 años y decía trascender con la música ¿qué es trascender? La única forma que trascendes es cuando estás muerto por el hecho de morirte da igual que sea músico trascender como tal tampoco... Bueno, no termino esto de acuerdo contigo porque cuando te he hecho esta entrevista te he comentado varias veces el momento justo en el que cambia esto y entonces creo que ahí trascendisteis cuando vosotros sois una forma todo distinta de hacer rap sois el underground en algún momento sois el rap para chicas que se llegó a decir que fue lo que hizo que se ampliase mucho más y que llegase mucha más gente ahí trascendisteis y no tuvisteis que morir y no tuvisteis que hacer nada más de eso. Sí, o sea supongo que también a lo mejor hay que definir qué es trascender en esto que estamos hablando o creo que tienes un impacto o tienes una influencia en gente creo que la forma de trascender quizá no es para conmigo mismo trasciende quizá mi música o mi mensaje para una persona en concreto que a lo mejor ha pasado dificultades eso me parece la hostia si puedo hablar de que he trascendido en algo quizá es eso alguien que te escribe que te diga mira me quería suicidar está en una depresión que te cagas y de repente escuché tu música y encontré un lugar en el que sentía que alguien me entendía o sentía que alguien ponía palabras a algo que pensaba en ese sentido si trasciende pero no ¿sabes? trascender me refiero en el sentido de cuando la gente lo ve como que tu nombre perdure en el tiempo no creo que sea eso creo que trasciende en lo que dejas en la gente en el impacto que tienes eso sí es cierto y por eso te decía antes lo de diseño o arte ¿sabes? yo a veces pienso cuando alguien te habla de números es como decir tú cuántas cuántas veces cuántas pieles de gallina has puesto a lo mejor te ha escuchado mucha gente pero ¿a cuánta gente has transformado? porque yo creo que si algo tenemos nosotros de valor es que creo que hemos transformado a mucha gente aunque sea un número menor que alguien que está haciendo números entonces por eso creo que nos acercamos más a algo artístico que algo que tenga que ver con el diseño lo que te hablaba antes entonces en ese sentido de trascender o sea estoy de acuerdo contigo creo que o sea que hemos trascendido para con mucha gente pero no el hecho de trascender de que tu nombre perdure en el tiempo o cosas así que al final me parece absurdo sé que si hubieses hecho lo que te voy a plantear hubiese sido mucho más complicado a los ojos del nativo incluso hubiese creado una mayor cagada ruina económica hay una etapa que yo creo que la sociedad no cuenta con ella que es entre los 40 y los 65 años parece que una vez ya se tienen hijos ya se pasa luego el siguiente paso es la vejez y hasta los 60 y muchos no eres viejo esa gente está olvidada y sin embargo son 25 años de tu vida pero dices dentro del contexto de la música urbana no, no digo en general en los ojos del nativo en la segunda parte metes un sprint porque eres un adolescente ser padre capaz de en algún momento no tienes tiempo para ponerte a pensar cuando ya llega de pronto la tercera parte que ya lo que quieres es enfocar la muerte y es enfocar la vuelta a la oscuridad de estar totalmente solo ¿no crees que esa gente está desaparecida de los objetivos tanto a nivel musical y demás? es ya tienes 40 o 50 años y no te estás comportando como un niño pues quédate tú con tus cosas solo en soledad a ver en mi caso por ejemplo de la pieza esta lo que no te he contado es que la idea no solo era hacer los ojos del nativo sino que la idea era que había personajes que aparecen ahí que iban a ser los protagonistas que no se desarrolla su historia que iban a ser los protagonistas de los otros 5 videoclips o sea no solamente era eso sino que mi idea era esa el problema es que en la práctica no fui capaz de realizarlo toda la idea que tenía lo hice solamente con la de tú que ves en mí que sí que aparece el señor mayor que aparece al final de los ojos del nativo es el protagonista de la siguiente y contamos un poco como como vivió el estreno dentro del propio videoclip que fue bonito porque al final fue algo natural porque le conocimos en el videoclip este el hombre había sido actor con 18 años en una movida de García Lorca en Francia no había vuelto a actuar entonces al final esto le revivió esta movida al final como que había pasado además una etapa jodida se había separado de la mujer se había muerto su mejor amigo estaba como solo y esto le reactivó al final también jugamos como entre la realidad y la meta de realidad un poco todo el rato entre lo que es real y lo que no porque el videoclip al final es algo ficticio pero lo que ocurrió fue real jugamos un poco con esto y yo quería jugar con esto durante todo el disco y no pude o sea no pude ser solamente pude hacerlo con ya me he ido de la pregunta a veces me voy por la rama no no te preocupes estábamos hablando de que había habido cinc habías planteado llevar 5 videoclips o sea que mi intención era como también contar algo más de la etapa de la vejez o así yo supongo que a nivel práctico evidentemente no me da tiempo a contar de los 40 a los 65 ya eran 10 minutos porque ya bueno los tengo si ya me ha costado hace 10 minutos lo que sí quería contar en mi caso al menos es el hecho de que estoy en el punto de acercarme a esa etapa en la que pretendo volver al punto inicial de hecho en la sonata es un poco la sonata por eso porque la parte A y la C son parecidas y la B la que provoca la ruptura para mí la ruptura ese es el punto de adolescencia en el que te influye mucho el entorno de amigos de relaciones que vas generando por ahí creo que cuando te haces mayor buscas creo que te recuerdas un poco lo que es importante de verdad las cosas más esenciales y no sé ya te digo en cuanto a la etapa de 40 a 65 creo que igual te hago todos 10 minutos dentro de 10 años y te cuento a ver qué onda como todavía no he llegado no tengo ni idea oye ¿cuál crees? vamos a pasar a la siguiente canción que habías escogido para analizar he escogido química ¿vale? ¿es tu gran hit? ¿o crees que tienes alguno mayor? sí yo creo que sí al menos fue un antes y un después esta canción para mi carrera ¿puede que esta canción la cantes dos veces en tu concierto o solo una? no lo que hice en la gira anterior era cantaba habría un trocito con química cantábamos como 40 segundos un minuto de química y luego ya la tocamos al final ¿esta canción pensabas que iba a funcionar tan bien como funcionó o no? si te cuento cómo fue esta canción es que eso es lo que quiero que me cuentes Juancho te estoy haciendo la pregunta macho mira esta canción mi amigo Guille Vázquez que estudia en Efti en la escuela esta de fotografía y cine tenía que hacer su trabajo de fin de carrera entonces quería hacer un video me propuso hacer un videoclip entonces desarrolló la idea del videoclip y le pidió a Gabriel Fernández que hiciera la música para el videoclip y de alguna forma me dijeron vamos a hacer este videoclip pero fue la única vez que estaba el video y la música hecha antes de yo escribir la letra o sea en realidad fue algo circunstancial y te cayó entonces si lo hice más por como para por favor por favor a un colega pues funciona bien es increíble la importancia que luego tuvo pero que fue algo circunstancial para mí también fue una oportunidad también me hacía el favor de poder grabar con un equipo de 15 era la primera vez que tenía un equipo de grabación para un rodaje tan tocho pero que fue una cosa así de hecho yo me acuerdo la sensación de estar grabando el videoclip y decir madre mía ahora como me escriba una puta mierda de canción voy a joder a toda esta gente ¿sabes? pues igual fue eso y de hecho yo me acuerdo la primera vez que le pasé a Gaby un trozo de grabado con Guarramente pues le pasé un trozo de lo que estaba escribiendo lo que estaba haciendo me dijo esto es una mierda me dijo pero yo en mi cabeza le decía tú tranquilo que yo me lo imagino que va a quedar luego bien no te preocupes pero me acuerdo que se enseñó también a Guille que era el director del videoclip y estaban acojonados ¿sabes? y fíjate que al final ¿eso quedó? ¿en la canción? ¿esa parte? sí sí se le dice un boceto y en mi cabeza sabía que era una mierda pero no te preocupes que luego cuando lo grabe sabía un poco a dónde quería ir en mi cabeza en mi cabeza era espectacular le dijiste first like the 80's tal eso fue al final porque pensamos que quedaba un trozo y es verdad que a nosotros nos molaba mucho John Bellion y es un extracto de una canción de John Bellion que justamente estaba en la ducha escuchándolo y armónicamente me encajaba y dije igual molaría un poco como homenaje a esto de John Bellion que pega también con la estética del rodaje con el videoclip del coche ochentero tal fue un poco casualidad pero eso fue lo último que metimos la canción estaba entera menos el corillo ese esa canción va como encrechendo empieza más o menos tranquila y luego como que se van incluso incorporando luego distintos elementos musicales ¿eso es lo que ellos habían planteado o eso tú ya metiste mano también ahí? no te han planteado un poco a priori ya te digo que lo mío fue lo último fue la única vez normalmente el proceso de composición es diferente ahí sí que como intercedo más en lo que se va a desarrollar pero esto fue un poco casualidad no casualidad fue un poco a priori sí que luego al nivel de producción pues también una vez has hecho tu parte has hecho la letra y la he cantado pues lo adaptan un poco la producción a todos los elementos pero no es algo que en sí mismo haya planteado o sea yo en ese sentido tuve menos que ver que en cualquier canción habitual pero como la letra es tuya me interesaba preguntarte ¿qué estabas escuchando en esa época para que tu arranque sean referencias al flamenco? pues mucho eso en ese momento era muy Loli Manuel mucho Los Hermanos Toronjo yo no sé mucho de flamenco estaba en o sea estaba como acercándome sobre todo a ese tipo de música como oyente pero también creo que es una canción que habla un poco es que yo creo que has tenido dos bueno has tenido muchas etapas pero hay un momento y creo que te lo he escuchado decir a ti que es como mi letra tiene que ser perfecta y decide exactamente lo que quiero y de la mejor forma posible y hay otro momento más experimental en el que bueno dejas la barra al aire y que la entienda como la entienda eso también te hace llegar a muchas personas yo canciones como Química desde el Parnaso ¿te acuerdas que? yo te acuerdas que lo he vivido en un concierto tuyo con mi pareja pensando una cosa y se la he visto a mi expareja subirla a una story y me ha entrado de otra forma totalmente distinta igual esa forma de dejar las barras más al aire permite darle cierto ciclo con Química eso me gusta de hecho hay veces que lo hago a propósito me mola como que la gente termine la obra me parece que es lo que le da sentido no le da sentido lo que yo diga le da sentido lo que tú interpretes y a veces incluso yo te digo que dentro de frases en concreto las hago con doble sentido a propósito como para que para que tú la cierres viste que también en el trabajo de Química el álbum se llamaba Cierre era por esta la teoría del cierre un poco funciona el cerebro de esa manera creo que el cierre realmente lo da la persona por eso el otro día me preguntaban también me preguntaban antes como me definía al empezar la entrevista te he dicho compositor nunca me defino como artista el otro día te lo digo porque me lo preguntaron en otra entrevista no me defino como artista porque no porque no lo sea yo siento que lo soy pero que yo lo sienta no tiene valor lo que tiene valor es lo que tú pienses sobre si lo soy o no porque también escucho mucha gente definirse como artista que para mí no lo son a lo mejor en su cabeza es espectacular también pero para mí no lo es y no creo que todo el mundo sea artista por el hecho de que se lo defina o por el hecho de que haga canciones no lo es leje al público que interprete esto lo escribí también en un poemario que saqué empezaba un poco hablando de esto decían tú no eres piloto por el hecho de subirte a los mandos de un avión estás en un avión pero no eres no eres un conductor de coche porque te subas a un coche con el volante tendrás que aprender hay más creo que se necesita mucho más para definirte como artista entonces creo que lo importante es lo que tú interpretes entonces a mí me gusta como este imaginario de dejar muchas veces las canciones abiertas y hacerlas ambiguas que quizás te puedan servir en un momento u otro ¿tú cómo sentías por ejemplo cuando te acuerdas qué impresión tenía cuando te acuerdas que las primeras que la escuché venía como de una ruptura y venía muy diciendo ah claro entonces te acuerdas que esto será cuando nos veamos esto podría volver a pasar y tal pero luego estando con mi pareja lo veía como una canción que podía fortalecer incluso la pareja la entendí mal no 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 la entendiste perfecto en realidad la completé como tú me has dicho no no porque en realidad lo que habla es de un encuentro entre dos personajes que tienen un vínculo fuerte ¿sabes? entonces creo que desde el punto de vista de la ruptura te puedo acercar a esa canción desde el imaginario del acercamiento y desde el punto de vista de estar con esa persona te acerca la canción en el momento de que estás en ese punto la canción empieza ¿qué pasaría si un día apareces? seguramente cuando estás con esa persona piensas acaba de aparecer claro en el momento en que has aparecido y me has cambiado y pensando en mi expareja pensaba ¿qué pasa si nos encontramos un día por la calle? eso es por eso te decía que son canciones que al dejarlas así abiertas dan para un montón de interpretaciones y creo que es parte de tu éxito me sorprende porque había apuntado en la letra de Química que dice que cuando vuelves me tiro otra vez y tú me sigues de nuevo otra vez tú me sigues de nuevo hablaba también un poco de la lealtad igual entre personas entre parejas y demás pero yo tengo la sensación de que a la hora de componer te tienes que extraer y no creo que cuentes solo tu realidad en ese momento actual porque si no no creo que hayas pasado seis años de subidas y bajadas continuas para ponerte en el mismo disco cuatro canciones distintas totalmente es capaz de abstraerte y contar cosas de amor que no tengan que estar pasando a ti en ese momento claro lo que no hago es contar todo lo que me está pasando en ese momento evidentemente si a lo mejor estás pasando una etapa jodida quizás inconscientemente te salga mucho más hablar sobre eso pero yo no necesito sentir estar viviendo algo concreto para transportarme a esa emoción lo que hago también es dejarme un poco llevar por el mood que quiera por la música si de repente estamos componiendo algo musical que me lleva a ese recuerdo me lleva a ese recuerdo no siempre hay cosas que a lo mejor si las he cantado pues las estoy viviendo en ese momento pero intento que sean reales no quiere decir que sean contextuales en el momento de decir esto me está pasando ahora no funciona así entonces si me pongo situaciones también a veces me pongo situaciones de ficticia de qué pasaría pues eso si un día apareces en el caso de esto es decir con esta persona que a lo mejor he compartido algo muy fuerte en mi vida que de repente la vida nos ha llevado por diferentes caminos qué pasaría si un día nos reencontramos en otra situación sería como si nada se me tambalería todo qué pasaría en ese caso entonces juego con lo que me ha pasado pero moviéndome entre pasado, presente y futuro en el momento creativo nosotros cuando escuchamos la canción le podemos poner imágenes de nuestra vida tú en tu momento creativo cuando has cantado la canción cien mil veces pero también le pones a tus canciones momentos tuyos de tu vida qué pasaría si un día aparece tiene una persona que aparece sabes quién es esa persona se te viene a la cabeza un amigo o una expareja a ver si te digo la verdad no sé a veces sí a veces me acuerdo de alguien o a veces me acuerdo de la sensación que he vivido con más de una persona no quiere decir que esté comprendiendo a lo mejor la canción entera pensando en una persona si pues es una sensación que me ha generado una o varias personas en ese sentido pero pero ya te digo no tiene por qué ser escribo la canción entera lo que sí que hago que me decías tú que te vienen como imágenes compongo en imágenes ahora desde a veces soy descriptivo intento como como a la hora de contar algo narrar un poco no solo lo que lo que lo que lo que quieres contar sino también un poco el contexto un poco costumbrista ¿no? de ponerle detalles a la fotografía o sea escribo como súper fotográfico me imagino las cosas y de alguna forma las veo visualmente entonces lo que hago es intentar ponerle palabras las cosas que me imagino de forma visual ¿esto suele pasar? ¿has conocido con gente que lo haga de esa misma forma? que tenga has compartido y decir ostras pues me pasa a mí igual no tanto o sea la gente compone diferente yo de hecho por ejemplo cuando compongo canciones para otros artistas le hago un poco ese ejercicio le digo primero cuéntame en qué mood estás que saque cómo está tu vida de qué quieres hablar y luego cuando empezamos a componer algo a lo mejor y está la música le digo dime qué te lleva aunque sean palabras aunque sean colores si te miren azul noche yo sé lo que sea y a mí ese tipo de cosas me ayudan un poco para entender el imaginario de esa persona lo que está viendo porque creo que todo el mundo de alguna forma vemos cosas diferentes en diferentes sonidos entonces por ejemplo cuando compongo para otras personas hago mucho este ejercicio este papel se llama ghostwriter ¿te lleva mucho tiempo de tu trabajo hacer esa función? o sea es algo que nos sorprendería la cantidad de temas que compones para otra gente o es algo tampoco llevo tanto tiempo pero que me lleve tiempo normalmente creo que si algo bueno tengo es que a la hora de escribir y esto también lo sabía por comparación y por lo que dice la gente que trabaja conmigo o sea por ejemplo a la costa dice que no ha visto a nadie como yo yo no sé si habrá gente como yo a la costa digo el de Fuelo el Fandango o Gabi o esta gente de hecho siempre que se ataca a alguien pues me llaman creo que en ese sentido se me da bien creo que escribo bien creo que tengo una capacidad de escribir cosas con sentido en poco tiempo la mayoría de la gente es mucho más lenta yo por ejemplo cuando hice la canción de Fuelo el Fandango con la de Nuevo Mundo la primera vez que quedaron la escribí en media hora y te fliparan me dijeron esto no lo has escrito ahora y digo la acabo de hacer ahora si algo me inspira sobre todo si encuentro ese click y algo me inspira y me lleva luego también tengo una lista de ideas brutal que si alguna vez me quedo en blanco o sea si te enseño la lista fliparías o sea pues trabajando así durante minutos de cosas que he ido apuntando a lo largo de los años entonces si alguna vez me quedo en blanco pues tengo ahí un plan B pero en principio no intento ni utilizarlo entonces en ese sentido creo que que se me da bien y lo bueno que que he tenido como ghostwriter creo que es el hecho de que me he adaptado también a muchos estilos pongo el ejemplo últimamente de que estaba trabajando con Kiki Morente que sabes que al final es un cantante de flamenco o sea hicimos escribí para ir un tango escribí una bulería y fue un ejercicio también de complicado lo que me preguntabas con Tamsugueira que al final es salir de tu zona de confort al máximo y no solo eso porque no es cantar solo para mí sino escribir pensando en el otro entonces no solo es escribirle lo que él sienta sino también utilizar su lenguaje y su imaginario al final es una persona de Granada yo por suerte también como me he relacionado con mucha gente pues conozco mucho de muchos sitios y de hecho una de las canciones habla sobre Granada yo que no soy de Granada utilizando un lenguaje de Granada porque no es lo mismo decir yo a lo mejor digo ojos pero a lo mejor él dice sacáis si utiliza más el lenguaje Caló por ejemplo entonces es adaptarte o utiliza otro tipo de palabras o por ejemplo si escribes para Fue el Fandango pues veía que tenía un imaginario mucho más utilizado en la naturaleza las flores pues ese tipo de detalles son importantes también no solo lo quieres contar sino cómo lo cuentas pero ahí por ejemplo tú tienes que hacer un ejercicio de búsqueda de internet de cuál es su imaginario o eso también tú coges y lo vas a pensar y lo vas a sacar no lo hago tú hice más en conversación pregunto no me entero con la gente que escribo ya no me gusta escribir a gente que no conozco porque no me apetece muchas veces me han hecho perder el tiempo me he sentido un poco no me gusta me gusta hacerlo con gente que me gusta lo que hace y que me cae bien entonces no me entero lo necesito simplemente hablar preguntar y con eso tiro ¿a quién pensaría que un ghostwriter pierde sus mejores ideas haciendo este tipo de cosas pero igual lo que haces es entrenar un músculo y hacerte más fuerte? yo siento más que las pierdo a que entreno y por eso solo me gusta hacerlo con gente que me cae bien y que admiro lo que hace porque si no si es alguien que no me mola digo he desperdiciado esta idea en alguien que no lo transmite bien si es alguien que me gusta lo que hace pero es imbécil digo ¿para qué le he dado esta letra a este imbécil? te noto un tono serio con este tema no porque a veces me he sentido en algunas circunstancias me he sentido menospreciado la verdad o sea porque al final yo voy a curar con alguien el productor me pide un fin me pide un dinero y al final tienes que cumplir ciertas cosas yo encima lo he estado haciendo muchas veces sin cobrar más que derechos y entonces digo estoy haciendo la canción a este tío no solamente la letra sino melodías también o sea he estado haciendo también de top liner no solo no solo de no solo de letrista entonces como como si encima no sé te sientes como desagradecido o sientes que la gente no sé no me gusta entonces por eso ya me he vuelto súper selectivo entonces lo escribo para gente que me cae bien y que me ha gustado lo que hace tengo la sensación de que ese tema siempre se intenta como ocultar como camuflar es que le escribir las canciones a una persona ahora a día de hoy se lleva mucho lo de varios artistas juntándose a escribir pues es que me parece la hostia yo llevo haciendo canciones para mí solo todo el rato y a día de hoy mira fíjate que creo que lo que mejor hago y creo que es bueno que la gente aporte otras letras y también melodías porque al final también a mí me va a llevar a engancharme a esa idea y crear algo diferente creo que es justo lo contrario al final de hecho creo que hay artistas que son muy buenos pues intérpretes no tan compositores entonces cada uno tiene que saber sus limitaciones yo sé cuáles son mis limitaciones como intérprete y no puedo cantar como a lo mejor canta otro tipo de artistas que tienen una voz con unos registros más altos alguien que a lo mejor sea buen intérprete pero no sea buen compositor creo que sería o sea me parece bien o sea a mí no me parece algo como que algo negativo o sea lo que me parece negativo es que te hagas una mierda de canción por el hecho de empeñarte en escribir tu la canción o sea yo conozco un montón de intérpretes que son increíbles la mayoría de las canciones artistas que veo muchas veces pasa eso y la gente se peña en como en en pues en formar parte de pues por puro narcisismo también y es como bueno a lo mejor haz lo que hace bien si sabes cantar bien o aporta la idea dentro de la composición pero no te empeñas en hacer tal porque al final vas a escribir la letra típica o las melodías típicas también déjate imagínate que a la gente del rap que siempre se ha dicho no yo rapeaba porque no sabía cantar imagínate que a esa gente le dijese pues dedícate solo a escribir y no interpretes a ver en el rap es diferente porque sí que al menos en España siempre ha sido un valor el hecho de que tú escribas o sea que cante lo que escribas o sea ha sido algo como que se ha habido había mucha cultura de esto en Estados Unidos no ha sido así piensas en Drake y en todos estos artistas no se componen la mayoría de sus canciones algunas sí pero muchas otras ahí tienen mucha más gente trabajando y a mí sinceramente no me parece algo malo es algo que no hemos hecho aquí habitualmente pero yo creo que me parecería bien que se haga hasta para mí que me escribo las canciones llevo escribiendo las canciones para mí y para otros artistas durante tiempo si de repente llega alguien que te aporta algo guapo y tengo la oportunidad de interpretarlo yo y decir porque no pasa nada si están los créditos ve allí y te voy a reconocer esa parte y a mí me gusta también interpretarlo no pasa nada pero los créditos es una cosa muy de nicho para mí es súper divertido coger una canción y irme a los créditos yo al menos lo miro siempre porque tú estás dentro tú estás tan cerca del truco de magia no tú eres el mago en ese momento entonces sabes por dónde va yendo los trucos yo lo miro siempre escucho una canción que tal y digo a ver quién cojones ha hecho esto no te lo digo es súper divertido coger y ir a ver personas ver ay aquí qué más ha escrito anda y este es el intérprete de tal y te creas tu propia historia y está muy bien como cotilleo tengo una última canción y yo creo que con esto vamos a ir cerrando no tenía dudas de cuál escoger porque por un lado quería el proyecto ambicioso de los ojos del nativo por otro lado identifiqué como te he dicho Química como un gran single entre otros muchos la canción con la moda también podría haber estado bien y no sabía si tirar de algo de Sweet Soprano me quedé con Ibiza con Recycle J es la colaboración que pongo aquí más clara y sobre todo porque para mí fue chocante cuando sacas Summer Series ese concepto Winter Series son sistemas muy colaborativos y muy frescos para mí fue un acierto total no sé cómo de orgulloso estás después de unos años que ha pasado ese formato cómo te funcionó la verdad que uy qué desdén de pronto no 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 está guapo pero digo no sé cuánto orgulloso no es algo que me había planteado si me siento más orgulloso fue un acierto fue un acierto totalmente y fue algo muy divertido la sensación que tengo sobre todo es como que me divirtí mucho haciendo ese proyecto porque era como muy fresco muy espontáneo con diferentes artistas que sabes que me aportaban cosas diferentes entonces o sea estoy orgulloso como de otras obras no es que no es que esté más o menos orgulloso de creo que fue un proceso que disfruté mucho que fue muy bonito que tuvo una respuesta brutal o sea que pienso en ello y me hace feliz la verdad pero igual a nivel compositor no te ha dado el mismo orgullo que otros temas puede ser eso no pero creo que también hay momentos para todo es como no sé a lo mejor por mi gran afición a que me flipa comer siempre pongo ejemplos de de comida pero que un día te puedes flipar comer una hamburguesa otro día te puedes hacer un plato que sabes que tengas que estar elaborando durante dos o tres días otro día creo que hay cabida para todo esto creo que fue un tipo de proyecto más rápido en el sentido de que no tuve una claro no tuve una composición de cuatro o cinco años como tuve Los Ojos del Nativo fue algo de juntarse de unos días hacer la canción y es más simple pero también es más divertido para mí Los Ojos del Nativo fue un proceso tedioso con un montón de rayadas con una ansiedad brutal entonces hay cosas que te hacen sentir orgulloso por haberlo materializado esto mi sensación es que me ha hecho feliz porque lo he hecho con un cole en el caso de Ibiza la hice una canción con un colega nos divertimos haciéndola creo que es fresca es una canción que me gusta mucho cantar en los directos es una canción que además en este formato aprovecho para grabar el videoclip con el nombre de la canción entonces nos fuimos a Ibiza la pasamos de puta madre o sea que al final creo que dentro de al final son salvavidas también este tipo de proyectos que son más frescos para mí son salvavidas de cuando vengo de de un disco que ha sido más tedioso en la elaboración me ayuda como a reconectar con seguir disfrutando y no hacerlo todo con la sensación de de estrés o ansiedad como me pasa con otros proyectos este año has hecho un Summer Series que creo que no responde al mismo patrón que ese un Summer Series distinto no es que de hecho ni siquiera pensaba hacer un Summer Series pensaba hacer una canción para mi cumpleaños como hago siempre y ya está lo que pasa que dije mira tengo tiempo para estar parado pues cojo y hacemos otras canciones y lo hice un poco por entretenimiento y fue un poco improvisado así que el Summer Series primero y el Winter Series fue un poco más pensado este lo fui improvisando y hasta un mes y pico antes no sabía que canción se iba a meter y cual no fue un poco más así como creo que este formato que he elegido para hablar de ciertos temas le interesará a la gente saber un poco sobre sobre Ibiza sobre la canción estas son las barras no me acostumbro a los gritos del fan espera en la puerta de atrás chillidos de gente histeria colectiva te escribo en el hotel como de capa caída hay en ese momento una crítica a vale ahora me está llegando todo este ruido de gente pero yo no disfruto del fenómeno fan mira eso lo escribí justo después de un arenal la idea esta la pensaba porque había venido un arenal yo mira yo cuando iba a tocar un festival siempre me bajaba a ver los conciertos de otra peña te pedían fotos de vez en cuando lo que sea pero era algo que me gustaba mucho porque tenía la oportunidad de ver a otros artistas y aprender de las cosas buenas y las malas entonces de repente había algo de iluminación que te llamaba la atención una forma de expresarse que te gustaba y creo que podía aprender de mucha gente por ejemplo Fuels Fandango los conocí así en un cabo de plata terminé de tocar y me gustaba ver otros conciertos y me vi el concierto de Fuels y dije ¿estos quiénes son? tienen un directo espectacular estos son buenísimos y al final hemos acabado currando juntos y los descubrí de esa manera pues es algo que siempre he hecho entonces en un arenal terminé de tocar y yo me fui es verdad que tampoco me pongo en el medio ni o sea me voy atrás a la mesa de PE medio discreto me voy con algún colega intento que no me vean mucho y en ese momento pues me empecé a pedir una foto a alguien empezó a otro entonces de repente empezó a venir una avalancha de gente o sea avalancha literalmente o sea fue la primera vez que me he sentido me sentí como no sé es que tampoco quiero hacer spoiler si aquí no ha salido el libro ¿conoces el perfume? sí ¿sabes la escena final? no me viene me viene más por la película pero no me viene justo ahora o la película la escena final sí me no me acuerdo del final si no lo repasas bueno pues era un poco la escena final yo sentí como ah sí ya sé vale sí sabes que es la esencia del libro claro dije en el fondo digo en el fondo creo que digo hasta qué punto importo a la gente hasta qué punto sabes esto es real porque dijo mi vida tampoco es así ni todos los contextos mios son así pero se hizo una avalancha de gente sabes o sea fue muy heavy me sacaron como siete de seguridad me sacaron todos atrapándose yo además había una parte de las tácómica que en mi cabeza me acordaba de Winnie Houston en la película de guardaespaldas cuando la sacan ahí digo en qué momento en qué momento soy Winnie Houston me metieron detrás de unas vallas donde no podían yo sudando porque además hacía un calor que te cagas la avalancha de gente que se formó brutal o sea me sacaron porque era peligroso en ese momento por el movimiento de gente y me sacaron ahí con la gente arrastrándome tirándome la camiseta salí fuera los de seguridad pidiendo fotos cuando me intentas salvar de la foto de seguridad también y era como esto es un puto surrealista entonces dije vale ahí fue un clic dije hay cosas que ya no puedo hacer por suerte en mi vida ya digo que no es o sea es muy circunstancial en un festival en el que he tocado no puedo evidentemente o a lo mejor en alguno que no toque quizá tampoco porque no puedo ver el concierto me refiero que es algo que no puedo hacer pero por suerte en mi vida no me pasa tan así pero ese fue muy heavy entonces fue un cambio y fue algo que dije vale tengo que una ruptura entonces en el caso de cuando escribía la letra que decía lo de sí búscame otro lugar que aquí todos un grito sí mejor de la seguridad hablaba de esa anécdota vale pues Juancho hemos analizado tres grandes canciones y me interesa mucho el setlist que vas a tocar cuántas de las grandes canciones que no pertenecen a Paraíso qué número más o menos hay de canciones en tu gira a ver el otro día haciendo la lista no sé si tenemos que quitar alguna porque además algunas van unidas en modo medley pero había como 40 salían tres horas y pico de concierto que tenemos que quitar porque eso es un tostón para la peña queremos dejar en dos horas y no sé pero te tienes que ir ya y el Wisin lo tienes al lado también quiero decir tienes que hacerlo ya no, no lo tenemos ya definido no sé cuántas canciones hay pero vamos a hacer vamos a hacer canciones de casi todos los discos incluso de hace seis, siete años vamos a meter alguna también bueno Juancho ha sido un auténtico honor tenerte aquí fíjate la lista de preguntas que había por si acaso hemos hemos hecho lo que hemos podido en esta hora y media esto no podía durar cuatro me he liado demasiado ¿tú crees? no que va de hecho el arranque ha sido una reflexión sociológica de cuatro minutos que me quedo yo mama ¿cómo sigo con esto? con los múltiples colores de la tribu tú sabes tú sabes la escena de los Simpsons en la que explican por qué no se muere Montgomery y vas la segunda gente la que meten como todos los bichos por la puerta que no entran pues un poco eso mis ideas van un poco así de repente me preguntas por algo que es la puta puerta y de repente te suelto todo ahí yo es que me he visto apuntando lo de los colores blancos de los esquimales que pasa igual con los verdes de las tribus y he visto que seguías y he dicho si de qué le voy a preguntar sobre esto si ya me ha dado aquí el discurso oye Juancho ha sido un placer igualmente muchas gracias nos vemos chao tienes mucho discurso Juancho es un dato tío ha estado guapo ¿eh? ¿eh? ¿eh?